Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardugo. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero. Hoy discutiremos los capítulos del 7 al 13 de 6 de Cuervos. Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra tercera sesión discutiendo 6 de Cuervos. Recuerden que discutiremos este libro por 10 sesiones, así que todavía estamos en el comienzo, estamos empezando y se nos vienen cosas muy emocionantes. Ya habíamos platicado cuando leímos la trilogía que pues los libros de Libardugo como que siempre empiezan con mucha acción, ya lo veíamos en Sombra y Hueso. En el capítulo 2 ya teníamos este encuentro en la sombra y todo. Y aquí tal vez empezó un poquito... La acción viene diferente, pero yo, ¿qué es eso? Hay acción pero está un poco más dosificada. Sin embargo, hay más violencia u otro tipo de violencia lo que encontramos. Y la última vez que vimos a nuestros cuervos, los encontrábamos en la prisión, estaban en Hellgate o la puerta del infierno, tratando de sacar a Matthias Hellbart de la cárcel. Sí. Que, por cierto, hablando de estos últimos minutos en los que hablamos en el episodio anterior, me dio mucha risa que decíamos que Jesper no estaba por ahí. Hacemos corrección y resulta que Jesper sí estaba. No exactamente en las escenas que discutimos la semana pasada, pero sí está ahí en la puerta del infierno. Ya se me hacía raro a mí, ¿dónde está Jesper? Pero tú tenías toda la razón, Dani. Algo en tu mente decía Jesper. Gracias, gracias. Algo en tu mente decía Jesper. Gracias, gracias. Jesper ahí está. Y sí, en efecto. Pero bueno, como decías, pues comenzamos otra vez, ¿no? Nos quedamos en esta... Este momento súper emocionante en el que creíamos que todo iba bien y de pronto Matthias se le echa encima a Nina tratando de estrangularla. Y comenzamos un capítulo precisamente desde el punto de vista de Matthias y cómo... Pues cómo nos... Me encanta cómo nos va contando el hecho de que... Pues cómo sigue viendo a Nina en sus sueños y cómo está como dividido, ¿no? O sea, su interior no sabe si debe odiarla o si seguir teniéndole este cariño. Entonces realmente es muy contradictorio para él y claro que está sacadísimo de onda al darse cuenta de que en realidad no está soñando en este momento, sino que Nina realmente está ahí. Entonces sí, es un momento bastante emocionante y pues muy triste, ¿no? Para Nina el darse cuenta de que ahorita Matthias alberga todo este odio hacia ella y que no va a ser algo como que se vaya tan fácilmente. Sí, fíjate que me gusta mucho este inicio del capítulo. Cómo nos presenta Matthias a través de sus sueños y cómo nos revela todo esto que decías, este conflicto interno que él tiene, donde está esa parte humana donde quiere quererla, amarla, tiene sentimientos por ella, pero a la vez vemos que sabe que debe odiar a los Grishas por su entrenamiento, por simplemente ser fierdano. Entonces, ah, es súper interesante ver todo este contraste que él no sabe qué hacer, no sabe qué hacer y pues su reacción inicial es odiarla y atacarla y tampoco se puede creer que lo quiera sacar porque probablemente él cree que Nina también lo odia porque nos deja entrever que hay una traición ahí de por medio. Sí, de hecho, estas palabras lo hicieron hermosa, encantadora y por ahí también la llama algo de pajarillo rojo precisamente por los colores que usa Nina en su orden Grisha. Entonces, sí, vemos esa palabra traidora y pues sabemos que debe de haber algo ahí en esa historia que aún no conocemos, pero que en algún momento pues Nina debió haberlo traicionado de alguna manera pues para que Matthias terminara precisamente ahí en la puerta del infierno. Entonces, vamos a ver qué nos depara la historia de estos dos, pero por lo pronto pues logran sacarlo de la puerta del infierno ahí a través de este caos que desató Jesper. Ahora sí ya lo vemos por fin. ¡Yay! Me da tanta risa el comentario que hace Cass de Jesper, o sea, ¿desde cuándo es puntual? Está abriendo las puertas en la hora a la que le dije y él siempre va tarde, entonces ¿qué está pasando? Pero bueno, Jesper creyendo que está haciendo el gran trabajo, ¿no? Ay, Jesper. Todo bueno, Jesper, como siempre. Entonces, ¿qué está pasando? Pero bueno, Jesper creyendo que está haciendo el gran trabajo, ¿no? Siendo puntual. Ay, Jesper. Todo bueno, Jesper, como siempre. ¿Y qué te parece todo? Todo bueno, bueno, ya veremos. ¿Qué te parece todo este caos que se armó en la puerta del infierno? Debo decir que estoy muy sorprendida, como que nunca le había puesto atención a este detalle en el que... Digo, obviamente sé que nuestros personajes, nuestros cuervos, la mayoría, sobre todo Cass, están en un área muy gris. O sea, no tenemos ni héroes ni villanos dentro de estos personajes. Pero me sorprendió mucho darme cuenta de que a través de esta maniobra y pues este plan que tenían para sacar a Metallas de la puerta del infierno, dejaron que murieran. Vete a saber cuántas personas en este ataque con todas estas criaturas que dejaron salir. Sí, creo que tampoco lo había digerido o procesado de esta maniobra salvajes que están matando personas. Simplemente creo que sí mencionan que este que es como lagartija o no sé, que este reptil enorme con el que Metallas no peleó, pero que sí lo vemos pelear con otro convicto. Y vemos que su veneno está quemando a unas personas y que hay personas destrozadas, destazadas. ¿Qué está sucediendo? Sí, también mencionan ahí hienas atacando y comiéndose las partes de un cuerpo y un elefante. Sí, es todo un caos. Es bastante caótico. Sí, sí me sorprendió un poco el hecho de dejar, vaya, de darme cuenta de que wow, o sea, dejaron que murieran. Digo, sé que la mayoría de las personas que están ahí pues tampoco son palomitas blancas, ¿verdad? Pero sí fue de wow, dejaron que murieran todas esas personas para sacar a uno solo. Pero bueno. Sí, al final de cuentas que el tema de pues una vida es una vida y sigue siendo valiosa, lo vemos un poquito más adelante. Cuando más adelante, cuando con un comentario que hace Inesh, nos deja entrever su postura al respecto. Pero sí, sí te impacta bastante cómo son capaces de hacer todo esto, pero tienen su objetivo. Y como dices, no son héroes ni son villanos, son antihéroes. Así que seguiremos viendo su desarrollo. Son ladrones. Son ladrones al final de cuentas. Exacto. Y ya Matallas lo vemos un poquito más y conocemos más de su historia, de su pasado. Cuando lo vuelven a dormir y despierta ahora en el Club Cuervo y se encuentra ahora sí con, pues ya con todos. Ya conocemos a Wylan por fin. ¡Wylan bebé! ¡Wylan bebé! Sí, estoy muy emocionada de que ya los tengamos a los seis juntos. Y me encanta, me encanta que los veamos a todos por primera vez juntos a través de los ojos de Metallas, que creo que es la única persona externa de Metallas, que creo que es la única persona externa. Bueno, hasta cierto punto, ¿no? Como que ya los demás todos se conocen hasta cierto punto. Incluso a Wylan los demás ya habían tenido oportunidad de conocerlo. Pero Metallas es el único que es la primera vez que los conoce a todos fuera de Nina, ¿no? Entonces todas esas impresiones que nos está dando de cada uno, porque veíamos por ahí como también en La Puerta del Infierno comienza a procesar el hecho de que Inesh es súper peligrosa con sus dagas y luego a Cass como lo considera un demonio en cuanto lo conoce, ¿no? Este, entonces sí, sí está, se me hizo muy entretenido el ver todas estas impresiones de alguien que, pues a lo mejor si es la primera vez que lees el libro, es la primera vez que te estás topando estos personajes, igual que él. Sí, la verdad es que regresando a lo que dijiste de Inesh siendo súper peligrosa, me dio mucha risa cuando dice que sintió que le había golpeado un puño muy pequeño. Y yo, ay, sí, porque pues Metallas es súper enorme. Inesh todo apetit y el puño todo pequeñito. Ya, ya lo decíamos, Inesh está preparada y se sabe defender. Claro, para toda esta lista y su tamaño no tiene nada que ver con su capacidad para, pues para pelear, defenderse y hacer todo, todo este daño. Y igualmente, coincido contigo, no lo había pensado de esa manera también, lo de cómo él es el externo, nos permite ver estas impresiones. Me envuelvo mucho en los libros cuando me emociono y no me da tiempo de racionalizarlos tanto. No sé si me explico. Entonces, sí, sí, atovemos todas las impresiones e incluso cómo va asociando comentarios que había escuchado, por ejemplo, de Cass sobre cómo le llamaban manos sucias porque no había un pecado que no cometiera por el precio justo. Y esto lo escuchó en la cárcel, en la prisión. Entonces, la reputación de Cass estaba ahí. Su reputación lo precede. Así es. Y la reputación de Cass tiene una razón, porque le va a pedir a Masayas lo peor para él, algo que él considera imposible. Porque le va a pedir a Masayas lo peor para él, algo que él considera imposible. Quiere que traicione a su patria y les dé toda la información que él pueda tener sobre la corte de hielo, que es una fortaleza en Fierda. Es el hogar de los reyes de las reinas. Ahí tiene sus tesoros. Ahí también entrenan los Druskela, que son los soldados como Masayas. Son quienes cazan a los Grishas. Y básicamente se considera una fortaleza impenetrable. Y aún así, él le parece como, no sé, impactante que quieran hacer eso. Se les parece hasta tonto que quieran lograr, pues, meterse a este lugar y sacar a un científico, que ya nos lo presentan un poquito más, sobre Bojul Bayur. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Creo que sí. Siempre leo mal su nombre. Ay, está difícil. Y bueno, quieren extraer a este científico porque es el creador de la fórmula de la Yurda Parem. Hablábamos de esta droga en la primera sesión y en la segunda tal vez mencionamos algo, no lo recuerdo. Pero esta droga vemos que es altamente adictiva y tienen la capacidad de modificar los poderes de los Grishas. Y a petición del consejo de mercaderes. Sí, el consejo mercante. Ándale, eso era. Quieren que vayan por ellos, ¿no? Entonces, digo, ¿por Bojul Bayur? Por él, sí. Ay, perdón. Sí, quieren que vayan por Bojul Bayur. Y ya les conté toda la trama, todo lo que ya pasó. Ya lo leyeron. Es correcto. No, pero sí, la verdad es que no, no me había puesto a razonar el hecho de que esta corte de hielo es todas estas cosas. O sea, es la casa real, es una prisión, es una bode. O sea, sí, no, como que ¿por qué tendrías a la familia real en el mismo lugar en el que tienes a tus prisioneros? Pero bueno, cada quien, ¿verdad? Que estas divisiones que después nos describe Mathias de cómo cada sección tiene sus puertas y cómo no se abren al mismo tiempo y que unas puertas se cierran y otras se habilitan, etcétera. Entonces creo que habla mucho de su orgullo en que están seguros de que esto no va a fallar, que es tan perfecta, que todo va a salir bien y nadie puede hacerles daño en su fortaleza. Sí, tienes razón. Es un pueblo bastante orgulloso y bastante seguro de sí mismo. Pero bueno, volviendo a lo que nos compete en este capítulo, realmente el odio de Mathias se ve bastante reflejado aquí cuando, pues, digo, le están ofreciendo obviamente una parte de todo este botín que van a tener cuando entreguen a este científico. Y él obviamente les dice, no, o sea, dinero no. Llego ya después de como todo este conflicto interno de cómo voy a traicionar a mi país y no sé qué, pero pues le están ofreciendo aparte esta absolución para que pueda... No, o sea, dinero no. Llego ya después de como todo este conflicto interno de cómo voy a traicionar a mi país y no sé qué, pero pues le están ofreciendo aparte esta absolución para que pueda volver a ser un Druskela. Y él dice, ok, pero si me dejas matar a Nina. Y yo así de... ¿Cómo? La verdad es que no debería sorprenderme, pero sí me sorprendió la primera vez que lo leí y dije, no, no, no lo pueden dejar hacer eso. Entonces, pues sí, está muy triste que la odie de tal manera, pero vamos a ver cómo se sigue desarrollando. Que por cierto, digo, nada que ver ya con Nina, pero le comentaba a Dani que en un momento de trivia creo que es la primera vez que me fijo en el hecho de que Metaias tiene un segundo nombre. Se llama Metaias Benedict Helberg. Creo que ninguno de nuestros personajes tiene un segundo nombre así. Jesper sí. Jesper sí tiene. Pero no lo... Jesper sí tiene. Pero no lo vemos hasta Reino de Ladrones. Oh, es verdad. Sí es cierto. Ok, no, si no hablamos de ello todavía. Es verdad, pero si no... Como que no... No, nunca me he dado cuenta. Ahí lo pondremos en alguna trivia con nuestros amigos de Into the Fold. Sí, es una muy buena trivia, pero a ver si la ponemos. Nos vamos a saber. Espero recordar el dato todavía para ese momento cuando lleguemos. Y bueno, algo que vemos también aquí en este capítulo nos hablan un poquito más de Wylan y por qué es que Wylan está aquí. Todos tienen su rol que jugar. Nina la mortificadora, la Grisha que pues los va a ayudar a protegerse y además tiene ese entrenamiento militar también. Sabemos que Metaias es quien tiene la información sobre la corte de hielo. Jesper, Cass y Inesh pues tienen mucho tiempo trabajando juntos en los despojos, cada uno con su set de habilidades. Y Wylan, por lo que entendemos, él también tiene un tiempito con los despojos ocasionalmente. Y entra aquí este conflicto, ¿no? Porque dice, no, pues estoy aquí porque soy un experto en demolición. Dicen, pues no, hay alguien mejor que tú. Y te tengo aquí porque eres un buen rehén. Y lo presenta como Wylan Vanek. El primer plot twist de esta historia. No lo vi venir. Tengo que decir que no lo vi venir. Me daba mucha risa que Inesh se negara tanto de que, no, o sea, él no, ¿por qué lo vas a usar a él? No vale que eso. Entonces, ya aquí entendemos por qué. Oye, y lo sorprendente es que Inesh estuviera tan negada a usarlo, pues sí, a tenerlo en el trabajo, cuando ella sí sabía que era hijo de Jan Vanek. Claro. Y aún así no estaba viendo la utilidad que iba a tener el, pues tenerlo en el equipo, porque no tiene esa mente como Cass. Ella tiene una mente mucho más, es más noble, digamos, está menos maleada que Cass. Estaba aquí con todo el plan, ¿no? Que pues eres, como le dice, eres pasable en demoliciones, pero eres excelente como un rehén. Y cómo Vanek, este Wylan Vanek también es muy inocente y no se da cuenta que todo el tiempo que ha estado en el barril no le había pasado nada y él pensaba que, ay, pues es que tengo suerte. Cosita. No, bebé, estabas bajo la protección de Cass. Me da mucha cosita. De hecho, sí, ya, esto pues entramos al capítulo 8, que es desde el punto de vista de Jesper. Y sí, está todo este intercambio de cómo Wylan, pues no, no se da cuenta, ¿no? De, de, pues sí, de cómo lo han venido usando hasta cierto punto o como nutriendo, no sé cuál sea la palabra adecuada de que nada más cultivándolo hasta el momento que fuera útil. Entonces, pues sí, cosita, bebé Wylan. Pero, pero pues sí, Wylan realmente va a tener, digo, fuera del hecho de que, de que es, Cass pretende usarlo como rehén, pues está el hecho de que Wylan ya ha ido con su papá, con Jan Vanek a la corte de hielo, entonces está ahí también para corroborar que lo que sea que Metallas les esté diciendo sobre este plano que, que lo van a poner a describir, pues que sea cierto, ¿no? Entonces, y sí, sí viene a probar su utilidad, porque por ahí Metallas hace un comentario de que hay un puesto de vigilancia y de volada Wylan. No, 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 son dos. Entonces, sí, Wylan, Wylan me gusta mucho. Al principio como que no era de mis personajes favoritos, no que no lo quisiera, simplemente como que no era de mi top, pero, pero he aprendido a quererlo mucho, me da mucha ternura. A mí también me da mucha ternura y cuanto más lo conozco más, más me gusta y más me enternece. Creo que es un personaje que tiene un crecimiento muy interesante que ahorita obviamente no vamos a discutir porque apenas lo estamos conociendo, pero cuando ya lleguemos a Reino de Ladrones, ya hablaremos largo y tendido sobre el crecimiento de Wylan y sí, espero que lo quieran mucho. Nos mencionan por primera vez, pues en todo este plano que están tratando de hacer, mencionan esta festividad de los fiardanos, que es precisamente lo que van a aprovechar nuestros cuervos para poder, pues, colarse, ¿no? A esta, a esta corte de hielo. Este le llaman en español el día de la escucha, no tengo idea de cómo se vaya a pronunciar honestamente, grincala o no sé, pero, pero sí, es una, pues, ¿qué será? Una ceremonia, ¿no? Que, que vamos a ver a más detalle, pues, ya cuando, cuando nuestros cuervos estén ahí en la corte de hielo y, y me llama mucho la atención como, pues, Metallas es como este, ya lo van a conocer un poco más cuando, cuando nos vayamos adentrando más en el libro, ¿no? Pero es, es, este fiardanos súper patriota y súper fiel y leal a sus principios de Druskela y demás y, y me da mucha risa como le comentan aquí de que sí, a la fiesta esa del grincala, ¿no? Y él no es una fiesta porque para él es realmente una ceremonia súper importante. Suena como una fiesta y, y él hace ese comentario así como que se hace chiquito de que no debería ser una fiesta, o sea, reconoce, reconoce que lo han convertido en algo que no es, pero, pero sí, me, ese, lo, lo van a corromper a Metallas. Pobrecito, pero sí, porque incluso él menciona que, bueno, se menciona que va a entretenimiento, incluso de los burdeles de Keterdam y todo, y se sorprenden los demás que, que los fierdanos siendo tan, tan devotos y tan... Puritanos. Puritanos, ajá, tengan ese tipo de entretenimiento en sus eventos, sobre todo algo que Metallas menciona que es algo sagrado, que le dice a Nina de que no uses esas palabras en tu boca, es algo sagrado. Entonces, pues si vemos cómo, cómo todos son corrompibles, creo que es lo que nos quiere mostrar, y lo que dice Nina, que bueno, sólo los Rusquela deciden vivir así, dice, como monjes. Entonces, hay un contraste entre la vida de un Rusquela y entre la vida de un fierdano normal, digamos, y también, tal vez, entonces, hay un contraste entre la vida de un Rusquela y entre la vida de un fierdano normal, digamos, y también, tal vez, nos habla también de los excesos en que ciertas clases sociales que nos quieren presentar ahí en la... o que los que asistirían al evento, pues también pueden tener una fachada de cierta cosa y luego, al final de cuentas, pues también optan por otro tipo de entretenimiento para ellos. Así es. Y pues bueno, ya casi para acabar con este capítulo, que pues ya se pusieron de acuerdo, que pues ese es el evento o la fecha que van a utilizar para entrar a la corte de hielo, que por cierto, dos semanas para... o sea, dos semanas para llegar y hacer todo, porque el evento es en dos semanas, ¿no? Entonces tienen un margen de tiempo bastante apretado, pero en este capítulo viene una de nuestras citas favoritas y creo que de las más famosas que encontramos en un montonal de edits y playeras y demás, que es cuando Kaz les pregunta ¿cuál es la forma más sencilla de robarle la cartera a un hombre? Y todos con sus ideas diferentes. Es el cuchillo en la garganta, Jesper con sus pistolas, Nina sugiriendo veneno y metallas, ¿no? De que todos son horribles. A mí me encanta esta reacción porque creo que es una reacción muy natural de que ¡ay, qué fastidio con ustedes! Todos son horribles personas que hago aquí. Sí. Pero, pero me encanta la respuesta, como la respuesta correcta, ¿no? Que les da Kaz, porque es algo que vamos a ver puesto en práctica más adelante y que es una realidad. Él les dice, la forma más sencilla de robarle la cartera a un hombre es decirle que vas a robarle el reloj. Y siempre, siempre me acuerdo de esto cuando voy en la calle y traigo mi celular en el pantalón o mi cartera y que voy a cada rato agarrando así de que, ¿dónde? Si traigo la cartera, si traigo el reloj, si traigo esto, diciendo a todo mundo de que traigo algo importante. Entonces, sí, Kaz, Kaz está presente en mi vida todo el tiempo. Me acuerdo de él. Espero nunca me roben realmente por estar haciendo este tipo de cosas. Oye, sí, yo también hago eso y siempre me acuerdo que, que traigo, ¿dónde están tus cosas? Porque creo que sí menciona que la gente va palpando de que dónde está su cartera y ya te está diciendo dónde está ahí y todo este rollo. Entonces, ay, sí, es bueno. Hemos aprendido algunos tips de supervivencia. ¿Cómo vivíamos antes de esto? No lo sé. ¿Cómo seguimos aquí? Y bueno, nos movemos al capítulo 9, en el que es un capítulo muy cortito, realmente. Pero lo más importante creo que es que Matallas pide hablar con Kaz de manera privada. Y Matallas le pone la mano en la boca a Kaz y Kaz nos revela aquí que sintió repulsión al tacto de piel con piel. Sí, creo que es la primera vez, ¿no? En el, o sea, de lo que llevamos ahorita en lo que se nos, se nos da este, pues sí. O sea, esta impresión de cómo Kaz tiene este problema de, pues, esta repulsión al tacto, ¿no? Sí, y como dice Kaz, que como es algo que él estaba esperando, dice Kaz que como es algo que él estaba esperando, pudo controlarlo. Sin embargo, sintió muchas náuseas y vemos que es algo fuerte. Algo muy fuerte para él que claramente es difícil de controlar porque no pudo suprimirlo por completo. Es algo que está ahí presente. Y pues sí, es algo que con lo que Kaz tiene que vivir todos los días. Pero la manera en la que se defiende de Matallas, me da mucha risa que justo antes de esto, o sea, cuando Matallas le dice que quiere hablar con él a solas, Inesh le avienta la mirada de como preocupada, ¿no? Y en el monólogo interno de Kaz, él se dice que ¿a poco cree que no me puedo defender de esta masa gigante? Entonces, pues sí, creo que Inesh era como que el pensamiento que tuvo, como que está ahí ella para protegerlo, pero pues Kaz tiene que afrontar esto solo. Y no, realmente, pues no, digo, no ocupa ayuda porque por más lisiado que esté, entre comillas, más me muero por ver que adapten en el show. Kaz contra Matallas, Matallas sometido en el suelo por completo con este bastón. Sí, ya lo quiero ver también. Y luego al final lo que dice, le di una patada en los riñones, por si acaso, a veces no saben cuándo quedarse en el suelo. Uy, qué fuerte. Qué fuerte. Y ¿sabes qué? Cuando lo leía, me acordé, la verdad es que ya tengo rato de no ver los episodios, pero tengo la sensación de que hicieron algo similar cuando en el episodio uno o dos de la serie vienen los hombres de Becca Rawlings a atacar a Kaz en su despacho y lo están pateando en el suelo. Siento como, bueno, lo sentí como si hubiera sido un reflejo de esto, ¿no? De que lo patean porque no sabe cuándo quedarse en el suelo, ¿no? Este... Pero sí, puede que esté leyendo más entre líneas, pero... pero sí. Va a estar... Qué interesante. Sí, un paralelo en mi cabeza. Por siempre. Y bueno, seguimos con el capítulo 10. Con el capítulo 10. Han sido muchos capítulos esta sesión. Y aquí hay muchas citas tan igualmente icónicas o importantes que Inesh nos da. Yo soy fan de Inesh, pero la verdad también soy fan de su papá. Ay, sí. Ya vamos a hablar de las frases que su papá le menciona y, oh, Dios mío, todas están... wow. Están bien matonas. Están bien fuertes, muy poderosas. Entonces, pero bueno, comenzamos con esta conversación que tiene con Kaz. Kaz, bueno, que está como recordando, ¿no? Una conversación que tiene con Kaz en lo que ella se encamina al puerto. A todos estos encargos que le hicieron y demás. Ah, no, pero esto ya es cuando ya está el camino al puerto. Sí, es cierto. Ya se van. Sí, sí, sí. Ya se van, pero sí menciona los encargos que le hizo Kaz de último momento, que unos gogles y unos abrigos para frío. Ropa de invierno y demás. Ropa de invierno, parafina también. Entonces, que muchas cosas ni siquiera sabe para qué las quiere Kaz, solamente tiene que conseguir Kaz de último momento, que unos gogles y unos abrigos para frío. Ropa de invierno y demás. Ropa de invierno, parafina también. Entonces, que muchas cosas ni siquiera sabe para qué las quiere Kaz, solamente tiene que conseguir lo que le encargó. Y tiene aquí un momento en el que, pues tiene como una discusión con Kaz sobre que, pues le dice, no necesito tus habilidades. O sea, perdón, necesito tus habilidades. No te necesito a ti. No es lo mismo. Ay, lo quería golpear. ¿Verdad? Yo también. ¿Qué necesidad? O sea, Kaz reacciona, por favor. A cada rato quiero golpear a Kaz, nada más para que quede claro. Golpearle de un abrazo también. Necesito un abrazo. Necesita un abrazo, sí. Pero sí, realmente esta, pues sí, esta conversación creo que, sobre todo hablando de cómo la semana pasada comentábamos, ¿no? Que el tema de cómo Kaz le habla a ella o la trata como si fuera una inversión y luego viene a hacer este tipo de comentarios. Entonces, sí, es como detallitos que se van apilando y que dices, te vas a arrepentir, te van a callar la boca. Sí. Pero ya, ya lo veremos, ya lo veremos. Pero bueno, hablando de las citas de su papá, esta cita acerca de las flores creo que es de tus favoritas y favorita de muchos. La he visto, ay, la he visto en cuadros incluso. Oye, qué buena idea, voy a pintar un cuadro con esa frase. Para que compren luego sus cuadros en Etsy. Ya sé. O en Redbubble. Sí, sí, es de mis frases favoritas y creo que lo mencionamos cuando hicimos, creo que fue el capítulo 5 de la serie, que analizamos el capítulo 5 de la serie. Porque vimos también un paralelo entre lo que pasa ahí con Alina y el oscuro contra esta frase de, bueno, Alina y mal y el oscuro. Y esta frase en la que menciona que dice, algún día conocerás a un chico que pues conocerá tus, tus flores favoritas, tu canción favorita, tus pequeños como detalles o frases de sabiduría que nos está dando. También la otra frase que yo sé que es de tus favoritas, la del corazón, es como una flecha. Sí, me encanta. Son muy importantes para el fandom y también a un nivel personal. Creo que a muchos nos han tocado estas frases de manera personal. Y bueno, no sé qué les parecen a ustedes. También les llegaron estas frases. Cuéntanos, por favor, en los comentarios, en sus mensajes, qué les parecieron. Porque no son las últimas frases que vamos a ver. Y son muy buenas todas. Sí, la verdad es que muchas lecciones de vida. O sea, ya cuando las analizas un poquito más a fondo, realmente hay mucha verdad en cada una de ellas. Y sobre todo el cómo van a resonar en eventos más adelante. Es lo que me gusta mucho, ¿no? Cómo nos van dejando ver un poquito sobre, pues a lo mejor situaciones que vamos a conocer en un futuro. O que, ¿no? Cómo nos van dejando ver un poquito sobre, pues a lo mejor situaciones que vamos a conocer en un futuro. O que, o a lo mejor otros eventos que vamos a ver del pasado, etcétera. Pero, pero pues, bueno. Continuando con este capítulo de Inesh, algo bastante importante. Yo creo que, pues, yo creo que a conocer, ¿no? Ya habíamos comentado que, pues, Inesh, pues nos habían dejado ver que era, que llegó más bien a Ketterdam. Y la habían obligado a formar parte de esta casa de, de placer. La, la reserva, la casa de las exóticas, ¿o cómo se llamaba? En la serie le llamaron casa de las fieras. Casa de las fieras. Y la reserva, ajá, en inglés la palabra es menagerie. Y la verdad lo busqué porque me había quedado con, con esta traducción de la serie. Pero ya vi que, que menagerie pues, puede tener ambos significados. La reserva o casa de fieras. Ah, ok. Interesante. Pero, pues, sí. En este capítulo vemos cómo Inesh, mientras calles, porque usualmente Inesh, pues, no usa los callejones comunes y corrientes que un mortal usaría. O Inesh usualmente va por los techos. Pero ahorita menciona que, pues, estaba muy cansada. Llevaban días sin dormir, sin descansar. Entonces, pues, decidió irse por las calles normales. Y se topa nada más y nada menos que a Tantejelin, que es la dueña, ¿no? De esta, de esta, pues, esta casa del placer en la que la tenían obligada a Inesh. Y, y vemos cómo Inesh realmente todavía, a pesar de que ya se sabe, pues, libre. O sea, sabe que ya no tiene ninguna, pues, obligación, si se pudiera decir, entre comillas, ¿verdad? Porque la tenían ahí de, de esclava prácticamente. El simple hecho de tenerle frente a ella y tener que simplemente hablar con ella otra vez, la paraliza por completo. Entonces, sí, sí me dio mucha impotencia de que yo no me mueve, te déjenla en paz. Sí, eso nos habla del nivel de trauma que tiene. O sea, realmente está traumatizada por esta experiencia y no es para menos, y no es para menos. Creo que es de las peores pesadillas que nos podemos imaginar y unos temores que, que tenemos. Yo creo que todas las mujeres, es, y seguro que muchos hombres también, al pensar en, en la realidad que, que muchos países viven respecto a la trata de personas. Y a pesar de que este es un libro de fantasía y que en general es bastante divertido, nos tiene todas estas aventuras, trata muchos temas importantes y relevantes en nuestro mundo actual. Si bien en nuestra actualidad la esclavitud es, está prohibida en muchas partes, en casi todo el mundo, si bien en todo el mundo, la trata de personas sigue siendo una realidad y es un temor que, con la que mucha gente tiene que, que vivir. Y, digo, muchos países y muchas ciudades donde la gente se desaparece todos los días para estos fines. Entonces, sí, sí es algo que, que, pues me gusta. Pues, si bien en muchos días, sí es algo que, que, pues me gusta que, que Libard Hugo indague en sus libros, porque nos permiten, pues, tener este paralelo, ¿no? Entre el mundo de fantasía y la realidad en la que vivimos, porque sí le da un poquito de luz a las situaciones que, que, que están en nuestro mundo. Y pues ya para concluir el capítulo de Inesh, la vemos que llega a este puerto y que un comentario ahí nada más como nota al margen, ¿no? Que es algo pues importante, hace mención de estos obeliscos que son como pues dirigidos o controlados por este grupo de Grisha, ¿no? Que siempre me causa mucha intriga el consejo de, ¿cómo le dicen? El consejo de mareas, ¿verdad? Que son estos Grisha que controlan precisamente las mareas y que dice, si ellos deciden que los barcos no salen, no salen y punto. Y viceversa, no entra nadie a Kerch. Entonces hizo descubrir sus identidades. Siempre, siempre me han causado bastante intriga. Me gustaría como indagar más en ellos, saber quiénes son, por qué hacen lo que hacen. Pero bueno, ya será tema para otro día. Oye, que por cierto, continúa. Antes de brincar al siguiente tema, que menciona que realmente, o sea, naturalmente hay un puente, un puente de tierra que conecta a Kerch con Shuhan. Eso no lo tenía para nada en mi mente. Jamás lo había visto. Entonces creo que es un dato que pasé de largo todas las veces que lo he leído. Y yo, wow, o sea, realmente están conectadas, pero gracias al consejo de mareas, pues esto está dividido. Así es. Sí, porque si lo ves en el mapa, realmente están a una nada. O sea, siempre es. Igual a mí, o sea, como que tiendo a olvidar ese detalle y me imagino a Kerch literal en medio de la nada, pero no. Ya lo ves en el mapa y es de que está ahí pegadito a Shuhan. Y pues bueno, llega Inesh al puerto y se topa nada más y nada menos con esta explosión que supone que se iban a ir. Entonces es como terminamos este capítulo y comenzamos con el capítulo 11 desde el punto de vista de Jesper, que me parece es el segundo que tenemos desde el punto de vista de Jesper. Sí, sí, el primero fue hace ratito cuando hablábamos de Wildland. Pero este capítulo, ya en capítulos pasados, no solamente desde el punto de vista de él, sino desde Cass, me parece, veíamos cómo hacían mención de este problema que tiene Jesper con esta adicción al juego. O sea, Cass había hecho varios comentarios sobre que incluso le pidió a Wildland que lo vigilara para que no terminara yéndose a alguna sala de juegos, etc. Pero en este capítulo precisamente, creo que vemos muy marcada esta necesidad. Creo que más allá de esta adicción al juego, es como una necesidad que tiene él de siempre estar haciendo algo. O sea, es demasiado hiperactivo. Y esta primera necesidad, creo que más allá de esta adicción al juego, es como una necesidad que tiene él de siempre estar haciendo algo. O sea, es demasiado hiperactivo. Y esta primera línea que dice, Jesper siempre se sentía mejor cuando la gente le disparaba. Lo primero que digo es, ¿cómo? O sea, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Exactamente. Pero yo creo que esta adrenalina, ¿no? O sea, el estarse moviendo todo el tiempo, el saber que su vida pende de un hilo y que tiene que hacer algo para salir de ello. Creo que... Y de hecho, en uno de los comentarios más adelante, menciona que esto es mejor que una sala de juego. Entonces, como que le quita toda la atención a esa adicción que tiene y concentra todo su ser, ¿no? En, tengo que sobrevivir en este momento. Precisamente... Sí. No, dale, dale. Vale. Precisamente eso, que habla de concentrarse, que tiene que olvidarse de todo y concentrarse solamente en sobrevivir. Y no tiene que estar pensando en cualquier otra cosa que le pueda estar ahí. Mucho a Leverdugo el hecho de que tenga personajes como... ¿no se dice? Neurodiversos. Ajá. Con neurodiversidad. Porque sí vemos que probablemente Jesper tenga un caso de hiperactividad. Que obviamente por la situación, digamos, histórica y mundo de fantasía no hay un diagnóstico, pero se puede pensar de esta manera sobre el personaje. Sí. Y pues realmente es un capítulo relativamente corto, pero creo que de las cosas más importantes que aprendemos por aquí, o bueno, que yo noté un dato que no recuerdo si nos lo habían dado en la trilogía de Sombre y Hueso. Es cuando menciona... Pues están todos obviamente en el frenesí de la batalla, los están atacando quién sabe cuántas pandillas. Y menciona pues por ahí que Jesper alcanza a ver a Nina, ¿no? Que está tratando de pues alejar a sus contrincantes pues con sus poderes de mortificadora. Pero dice, Nina estaba en desventaja porque pues los mortificadores necesitan ver a sus objetivos, ver a sus objetivos para poderlos derribar. Entonces la semana pasada hablábamos de cómo se había hecho este énfasis hacia los movimientos de las manos de los mortificadores. Y ahora también tenemos esta otra como limitante, ¿no? De que tienen que tenerlos en su línea de visión para poderlos atacar. No es simplemente como que te pienso y ya te puedo atacar. Entonces, sí se me hizo interesante que se mencionara este punto. Y esta última interacción que tuvo con Wylan, la verdad es que no la he recordado. No la he recordado. Ay, yo sí, me da mucha risa. Me encantó, me encantó la verdad. Cierra el Wylan no gritándole, cierra los ojos porque Wylan está a punto de lanzar una bomba de luz. Que por cierto, vamos a ver que es bastante... Pues... ¿Cuál será la palabra? Pues bastante útil, ¿no? Estas habilidades... Estas habilidades que tiene Wylan van a ser bastante útiles. Y Jess preguitando la idea desde el mástil, ¿no? Del barco de... ¡No puedes besarme desde ahí! O del barco de... ¡No puedes besarme desde ahí! Me dio demasiada risa. Pero muy buena manera, creo yo, de terminar este capítulo con esta bomba de luz. Y que definitivamente les compró el tiempo necesario para que Nina y Metallias pudieran llegar a la barcaza. Nada de que, pues, distraer, ¿no? A los enemigos que definitivamente deben haber quedado cegados. Sí, me encantó esta parte de Wylan que está probando ahí sus habilidades. Su valía. Sí, su... ¿Cómo dice? Su profundidad. ¿Cómo dijo...? Cass le dice algo sobre profundidades interesantes, algo así. Ah, sí. Sí, 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 recuerdo eso. Entonces, ahí está el detalle. Muy bien. Muy bien, Wylan. Y brincamos al capítulo 12, que es desde el punto de vista de Inesh. Y... Y bueno, vemos que Inesh sí sabía que este barco que explotó no era el verdadero. Ella sí sabía que había otro barco al que tenían que ir. Obviamente. Y... Obviamente. Y, bueno, ella pudo salvar... Pudo salvar ahí a Nina de algunas personas que estaban disparando. Y... No todo es bueno porque Umen llega y ataca a Inesh. Ay, sí. Me da... Me da mucha cosa. Como que... Cada que lo leo y... Y leo cómo le encaja el cuchillo en un costado. Y cómo se está desangrando. Y sobre todo, me... Siento que... No sé. Empatizo mucho. O lo siento muy real. Todo este... Este esfuerzo que va haciendo Inesh para poderse... Digo, a pesar de que... De este golpe pudo... Pues... Pudo dañar bastante a Umen, como quiera, en la entrepierna. Muy bien, Inesh. Este... Pero como quiera, todo este esfuerzo que hizo por irse subiendo a los... A los contenedores. Y que ella misma iba diciéndose uno más, uno más, para que no te atrapen. Y... Pero sentía toda esa desesperación de... Se está desangrando. Está cansada. Ay, no. Yo ya... Ya sentía que se le iba la vida. Entonces, cuando ya... Que estaba Inesh en peligro. Me imagino que la vio llegar o algo. Y... Y llegó a su rescate. Pero esta parte que tienen ya cuando... Cuando llega Cass. O sea, esta interacción de... De... Me debes una disculpa. Sí. Pero Cass, como quiera... O sea... Ay, no sé. Me enternece. Y es algo que ya quiero ver. Porque somos super fans de Canesh. Ya saben. Aunque de repente queremos golpear a Cass. Pero... Todos estos... Pues estos detalles, ¿no? De Cass. Ya mencionábamos. Que pues tiene esta repulsión al tacto. Pero como quiera... Se la lleva en brazos. O sea, siento que tiene que dejar todo eso de lado. Y se la lleva en brazos. Y le continúa hablando de que... O sea, no te voy a dejar morir. No te me escape. Sigue hablando, etc. Siempre estoy así como que... Síguela hablando, por favor. Cosita. Y lo que le dice... Le dice Inesh. Has vuelto por mí y él... Protejo mis inversiones. Sí, viene a arruinar todo. Sí. Ibas muy bien, Cass. Ibas muy bien. Rescatando a la damisela en apuros. Pero bueno. Sí. Ni modo. Rescatando a la damisela en apuros. Pero bueno. Sí. Ni modo. Inesh sangrando sobre su camisa blanca. Bueno, quiero pensar que es blanca. No, para que se note todo. Pero pues... Creo que la reacción de Cass, que es algo que vamos a explorar en el capítulo que sigue, pues nos deja ver. Realmente... Él podrá llamar la inversión todo lo que quieras, pero está realmente afectado por lo que le acaban de hacer a Inesh. Entonces, no nos puedes engañar, Cass. No puedes. Hay algo más ahí, Cass. Confiésalo. Sí, o sea... Acéptalo. La manera en la que llega con Nina, así de que... Ayúdalo. O sea, Wylan, salte de aquí. Tú no tienes nada. Y ayuda a Inesh. Es un raspón, niño. Es un raspón. Vete. Sí, definitivamente era un raspón. Este... Y pues el hecho de que se la llevara cargando a pesar de pues esta... Esta herida, no... Digo... Pues sí. El problema que tiene en la pierna, que incluso menciona, parece que se hubiera vuelto a fracturar el hueso. Dije, ay no, qué dolor. Pero todo sea por Inesh. Y la reacción que tiene, no nada más de... De llevarla con tanta prisa con Nina para que la sanara, sino también los comentarios súper pequeños o sutiles que hace como... La puso con delicadeza sobre la mesa y habla sobre su piel, cómo su piel siempre estaba como resplandeciente y ahora estaba apagada porque había perdido mucha sangre. Todos estos detalles pequeños que... O sea, él está poniendo atención. O sea, él está realmente como viendo a Inesh. Está tratando de cuidarla y protegerla. Entonces, esos detallitos que se le escapan, por así decirlo, nos permiten ver un poquito más hacia el corazón oscuro de Cass. ¿Y cómo compara esta desesperación que está sintiendo con esos días de desesperación después de la muerte de Jordi? Que, bueno, aquí ya vienen a confirmarnos que en efecto pues Jordi está muerto. Que me imagino que ya era algo que sospechábamos, ¿verdad? Pero aquí se da esta confirmación y pues Jordi siendo su hermano pues obviamente es como... Pues debe haber calado bastante, ¿verdad? Y cómo compara el hecho de la desesperación de estar... O de la posibilidad de perder a Inesh, ¿no? Con su propio hermano. ¿Y qué tal el ataque a Umen? Que yo sé que es de tus escenas favoritas. Porque, miren, Dani la ven así toda seriecita y demás. Pero a Dani le encantan las escenas sangrientas. Sí, la verdad. Una buena escena sangrienta de Tarantino. Sí. Yo en cambio no puedo ver sangre. Siento que voy a sufrir mucho cuando veamos. Pero le gustan las espadas. ¿Qué onda? Ay, pues es que... Pues sí, una espada es muy bonita. Muy elegante. No tiene nada que ver, volvamos al tema. Muy bien. El ojo de Umen. Vemos que Cass está amenazando a Umen. Y esta parte en la que, con esa frialdad, ¿no? Sangre fría completamente. Toma este cuchillo. Que él ni siquiera lo cuenta. Como un cuchillo. Porque es tan pequeño. Que él ni siquiera lo cuenta como un cuchillo. Y le hace esta X en su carita. En su carita. En su carita. En su... Uy, sí. La carita de un matón. Perdón, perdón. En la cara de Umen. Que, como dijo Inesh, es como un espantapájaros. Entonces, le hace su... Su cruz ahí. Su... Su X. Y luego procede a sacarle el ojo. Y... ¡Wow! De verdad. Creo que... Ay, cuando veamos esta escena en pantalla. Espero que... Que respeten toda la... La sangre que... La violencia, ¿no? Que se derrama en esta escena. Toda la violencia. La crueldad que hay. Porque... Digo, ya vimos acá siendo... Siendo... Algo, pues, violento y cruel en la serie. Pero no hemos visto este nivel. Y... Y me gusta... Bueno, paréntesis sobre la serie. Que vamos a ver cómo Cas... Que vimos en la temporada 1. Se convierte en el Cas de los libros. Porque no está ahí todavía. Bueno, ninguno de los personajes. Entonces, vamos a ver esta construcción. Y espero llegar a ver esta escena... Así de... Impactante. Como a todos nos tiene impactados cada vez que lo leemos. Unas... Más comentadas también por muchos fans. Y creo que... Todos... Queremos y deseamos que se... Como que se respete esta parte. Y bueno, parte de esta tortura que hizo Cas a Umen fue para sacar la información. Y Umen confiesa que fue Pekka Rollins el que mandó este ataque. Y qué impresionante, ¿no? O sea, porque... Por ahí en los comentarios de Inesh. Cuando... Cuando pues ella va... Entre... Entre las sombras, pues, atacando a cada uno de los... Pues sí, de los pandelleros que se va encontrando. Y va viendo sus tatuajes, ¿no? Y se da cuenta de que realmente no es nada más... Los puntas negras. Se encuentra también con... La verdad es que no recuerdo los nombres de los demás. Pero son varias pandillas que se juntaron. Entonces, el hecho de que Pekka Rollins tenga esta capacidad... De juntarlos... Por un fin común. Pues dinero, ¿verdad? Este... Pero sí, pues Cas obviamente... Fúrico porque... Nuevamente Pekka Rollins... Lo menciona él otra vez Pekka Rollins. El hombre que viene a quitarme todo. Entonces... Pues súmale... Súmale algo más a esa lista eterna de cosas que tiene Cas. Para... Para vengarse de él. Y... Y sí, como decías, esta escena es súper violenta. Cómo le saca el ojo. Yo... Wow, cada que la leo... La boca abierta, de verdad. Sobre todo cuando le mete el trapo... Sucio. Sucio. En la cuenca del... Ay, no, no, no. Qué barbaridad. Y... Todavía... Va y lo echa al mar, ¿no? Con esta frase que la verdad es que... Súper épica siento yo de cómo... Que le dice... Mi espectro aconsejaría misericordia. Pero gracias a ti, ella no está aquí para suplicar por tu vida. Y ¡pum! Omen al mar. Wylan... Wylan así de que... No, ¿por qué? Si ya te dijo. Creo que quería saber, etcétera. No, pero la verdad es que se lo merecía. Pero... Y lo que le dice Jess, pero de que... Oye, no has aprendido nada. O sea, no discutes con el hombre con un cuchillo bañado de sangre. Así es. Ya, cállate. Sí, no. La verdad es que... Sí es... Sí es de las escenas que más ansío ver. Y como dices, que ojalá la respet... Sí es... Sí es de las escenas que más ansío ver. Y como dices, que ojalá la respeten así, tal cual. No me molesta cuando hacen cambios mínimos y demás. Pero esta escena, quiero que la dejen tal cual. Por más que me voy a estar tapando los ojos. No importa. Te obligaré a verla. Sí. Sí, en algún punto la veré... La veré completa. Pero pues es... Es de esta manera que terminamos este... Este bloque de capítulos. Vamos a continuar, pues, con unos capítulos que todavía se nos vienen bastante emocionantes. Con un casque, pues, va a estar planeando todavía no este ladrillo a ladrillo para poderse vengar de Pekka Robbins. Muchas gracias por escucharnos en esta sesión. Los esperamos la próxima semana, donde estaremos discutiendo los capítulos del 14 al 18. Esta vez son menos capítulos. Ya saben que es aproximadamente la misma cantidad en páginas. Así que listos leyendo de los capítulos 14 al 18. Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin frío.